Muy buena gente, seguimos Bien gente, en el capítulo anterior Estuvimos haciendo el nivel Jackies o Jax Os recuerdo, 500 gemitas 2 dragoncitos, era donde estaba El boss, que de hecho es Jackies Me parece Que era como una especie de bufón, de estos como de juguete Que salen como disparados de unas cajas Cuando las abre, que te dan el sucillo Y gente, pasamos aquí que es El Nexo Gnork Con G, de un Nexo Gnork De acuerdo gente, vamos a ir Limpiando, esta vez no va a ser Nivel de limpieza y el de vuelo Puesto que aquí no hay nivel de vuelo O sea que vamos a coger Todo lo que podamos por ahora Puesto que el resto de gemas que quedan En este nivel, quizá coño Están dentro de la boca de los dragones De acuerdo, que se irán abriendo Progresivamente Conforme vayamos avanzando por aquí Vamos a recogerlo bien Todo Y no sé si este es El último dragón ¿Puede ser? Creo que este es el último dragón Ya del juego ¿Te llevo? No Lo que quiero es coger Esto Bien gente Cogemos el último Y nos tenemos que meter A este Vaya Gnork ¿De acuerdo? Delvin A este ya lo rescatamos Me parece Sí Sí, sí, sí Vale gente 75 eran al final No sé sentido Hola Pues gente Creo Ah no, no, no Queda uno más Queda uno más Lo que no sé es dónde No sé si aparece después Al final Pues queda un dragoncito más ¿De acuerdo? Y las gemas que están dentro de la boca Pues gente Vamos al primer nivelito ¿De acuerdo? Quedarían Uno Dos Tres Y Cuatro en principio Me parece Cuatro capítulos más Venga Al lío Estos niveles están guapos Están bastante guapos 575 gente En un número redondo Ansiedad El TOC Pues bueno gente No os he dicho al principio Ya sabéis Son capítulos breves Gente No llegan a los 15 minutos Se suelen quedar entre 10 12 minutillos Ya sabéis el por qué Para el tema de que sean Muchos más fáciles de buscar Para guía Pues este es Piro 1 Sí que tiene partes Un poquito difíciles Vale Pues este está bastante chulo Pues es como un poco Una zona portuaria Este mapa mola ¿Eh papi? Cuidadito con los Se lo endiñamos En la boca Ahí está Que muerda De su propia medicina Gente Y esta gente También Let's go Vale Cuidadito Mira es que guay El agua con la nata La espumita Que asco Opa Ah bueno gente Ah no Vale me he intentado Pasar de listo Digo mira gente Me puedo subir aquí arriba Ahí encima Mira cuidadito De frente Ahí está En el barrigo No mira Llegamos por aquí Venga Este nivel Si no recuerdo mal Era facilito No tenía ninguna historia Disculpad Venga Vamos a darle de aquí Con seguridad Pero si no tenéis gente Lo que hacéis es dispararle O sea echarle fuego al TNT O retiráis Que le reviente la Ah no sé por qué lo mata Que le reviente la armadura Y ya está Facilito eh Vamos a recoger estas de aquí Que no se nos olviden Venga Por aquí A ver Llegará Vamos a cogerla Que no se nos olvide Por supuesto Gente Por aquí Ahí está en la mano Bueno gente En realidad He hecho un poquito de trampa Ahora tendremos que ir Por la zona de abajo Vamos a coger el dragoncillo Latif Vale Este ya también lo liberamos Antes Sigue así Spyro Gnasty empieza A preocuparse Si yo fuera ese Gnor Que estaría temblando Ah pues no gente No son 70 No sé cuánto eran Y de hecho hay más Pues entonces no Todavía quedan un montón No sé si son 100 dragones Puede ser A lo mejor No 100 no creo que llegue No no Sería mucha tela Faltan 24 dragones Pero sus 90 Por ahí sí Venga Y a este señor Le damos aquí Que le reviente la armadura Y le cogemos Le cogemos lo que sea gente Vale cuidadito Epa Eso es Ahí tenemos la gema Vamos a echar un vistacito Por aquí abajo Que no nos dejemos nada Y yo creo que ya Si si Ya estaría gente Volvemos para arriba Por aquí gente Vamos para adentro Cuidado hinche Mira aquí tenemos una vida Le tiramos esto automáticamente Ahí está Y ahora le damos Con fuego normal Ahí va Ojo Ojo Hello Ya para nada Nos comimos una Una gallufla de gratis Gente Me servirá de alimento Por aquí Cuidadito eh Mira pero no ha hecho falta Quería haber visto Por aquí un Cofrecillo Gente Vale Este se rompe Tirándole desde ahí arriba De acuerdo Vamos por aquí Ya que estamos Le tiramos también Con esto gente Aquí arriba hay que subirse No No Que cabrones tío Venga Cuidadito aquí eh Aquí tenemos esto Mira y antes de avanzar Que es por allí Por la izquierda Antes de avanzar Por allí Vamos a hacerlo Del cofre Y tú dame vida Perfecto Vamos a recogerlo Y volvemos a Ya está Para no dejar Para no tener que dar Después la vuelta Gente Venga Ahora sí que sí Tiramos por la otra zona Gente Y ya debería de quedar Poco del nivel No Todavía queda un poquillo Todavía queda un poquete Un poquetillo Perfecto Ah mira Tiene que estar Escuchando y cosas Blanca Bien bien Ahí está A ver ¿Le podemos dar con esto? Pega Pega en el suelo Vamos a darle ahí Perfecto Gente A ver ¿No hemos dejado algo por aquí? Creo que no No Excelente Pues vale Hay que ir por aquí Venga Otro dragoncito Tomás Este también lo liberamos ¿Verdad? Pensé que me rescatarían Sobre todo un dragón Tan pequeño Me refiero A que Siempre he creído En ti Spyro Ver para creer Jaja XD Disculpa gente Que me ha dado la risa Tienen cuidadito Vale Vale No nos dejamos nada Gente Ok Cuidadito con esto ¿De acuerdo? Le damos cañita Y ahí va Y que vayan explotando ellos solos Vale Aquí tenemos estos dos pamplinas Y el cofrecillo este también Perfecto Pues un caminito Un caminito Tenemos tres opciones Gente Vamos primero por aquí Derecha Vale Está este señor aquí Le damos con el No nos la jugamos Gente Ahí está Uy Me iba para el pozo Gente Me iba para el pocísimo A la caña Luis Que te voy a tirar otra vez Ahí está Gente Venga Ahora esto nos devolverá Alguna zona Ah mira Este Hostia Podemos dar con el del final Vaya por Dios Vaya A ver si podemos volver Sin irnos para casa De nuevo Bien gente Hemos terminado Este de la derecha Vamos por el de en medio Por aquí Uy perdón Hemos dado un guantazo A una rata Mira aquí tenemos una llave Gente Perfecto Y el cofre pues estará En la de la izquierda Del todo Venga Último caminito Mira aquí está el cofre Gente Nos falta algo Ah si Bueno nos faltan más cosas Todavía Ya estaría hecho Gente 400 gemitas Ay si no me equivoco Perfecto Nivel completo Gente Pues nos vamos Volvemos por aquí Que era para salir Al Dece Al portal Gente Recapitulemos Vayanork 400 gemitas Y Dos dragoncitos Gente Let's go Vale pues un nivel menos Gente Ya os digo Acabamos de entrar ya En la recta final Hostia Y ahora vamos a cruzar D2 A ver Esperemos que no se haya bugueado Vale no 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 Se ha abierto Se ha abierto Puerto crepúsculo Ya veis Son bastante suculentos Los cofrecillos que hay De acuerdo Se abriría este el primero Y faltan estos dos todavía Por abrir De acuerdo Cuando terminemos este Se abrirá el rosa Pues gente Nos quedamos por aquí Puerto crepúscular Puerto crepúsculo Perdón No crepúscular Pues gente Como digo siempre Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme gente Espero que estéis disfrutando De la serie gente Y nos vemos en el siguiente Chao